gente del pescador cómo les va hoy estamos haciendo algo a dúo pero en fin no digo qué es lo que hacemos encuéntrenlo ustedes en del pescador en donde en américa es porque días gabriel lunes 20 horas viernes 19 horas y sábado 18 horas canal 115 américa es por por flow tv ok todo esto lo van a ver ahí como muchas cosas que por ahí nos mostramos acá en el vivo y si lo hacemos 6 fíjense gente hemos recibido nuevamente la línea de los ríos marines por en este caso tengo el río marines por el ventura el vt 10 es un río que trae una relación de 7 en una trae 10 rulemanes una maravilla total trae freno magnético ven como gira tiene un freno de recoge 76 centímetros por vuelta de manija 212 gramos pese a esto lo mismo que la nada y tiene un freno de 4 kilos un hermoso ril huevito que si lo cargan con un buen multifilamento con 8 hebras de okuma que lo tengo calculen que le pueden llegar a meter no sé si 200 metros pero 150 seguro para que tengan una idea lo que es ese multifilamento y la potencia que tiene un río muy lindo para hacer by casting muy cómodo traba de tapa en fin todos los chiches hermoso río a cuánto lo pueden conseguir nombrando allá y acá escuchen el precio 80 mil pesos terrible está publicado en cualquier lado en 115 mil 80 mil pesos por una semana ok así que aprovechen lo nos vemos para ustedes la semana que viene chao y y y y y y y y